¿Pasamos el día juntos como antes? Tengo muchas cosas que hacer en el nuevo negocio. Nada es lo mismo desde que ese negocio comenzó. Hoy a las cuatro. No quiero que tenga ni un descanso. Pido que le dé más trabajo a Mele. Resuelva esto lo más pronto posible. Que tenga buen día. Arzu. Más de uno tendrá mucho que explicar. Cuando leas este mensaje ya estaré muy lejos de este mundo. Ayla, hija. Murat, Ayla se suicidó por tu culpa. Elif, tercera temporada en ATV. Más de uno tendrá mucho que explicar.